MÚSICA 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 Para mantener el resultado de Agropecuario De cabeza, devuelve Parnizzari La aguanta ahora Se viene, se cae en el medio, rebote Corre, 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 corre Tiro de esquina número La peluza va atrás y viene para Dematay Rosso Sale ahora Parnizzari Ahí está Mione Viene para Noir, va Noir, Noir con la pelota Viene marcando ahora En el fondo quería sacar Parnizzari Hubo falta sobre él Recuperaba Sequeira, Narese Ahí sacó de Parnizzari Corre Montero Sale ahora Parnizzari Techera Techera con el balón, va al centro de Techera La sacó por el otro lado Parnizzari Dos tiros de esquina señores Metió miedo a ese centro, un centro envenenado La pasó mal Agropecuario Muy mal Una de las primeras que toca la entrega mal De Federico, la recuperaba Becker Ahora terminaba ganando de cabeza Parnizzari Parnizzari El cambio de frente de Matei, la pelota que vuela tanto, termina parando y ya lo apuran a Parnissari Sin embargo la entrega bien Parnissari para... El segundo palo iba a quedar a Comachi, no, terminan sacando en el fondo para que se venga la contra ahora Sin embargo terminaba cerrando Parnissari Antes, Narese, le queda la pelota ahora, traba y pierde, la recupera Agropecuario con Parnissari Pudo haber llegado otra vez el segundo de Agropecuario Se viene Béjar por el sector izquierdo, cierra con lo justo Parnissari Pero se vuelve a equivocar en la entrega al varado y eso le trae problemas Sale en esta Parnissari, va al número 4, agarra la lanza, sigue Parnissari, lo baja González Tiro libre y amarilla para González Se le abre Parnissari, también se abre Gómez, antes pasa por Parnissari Este la juega para Gómez, se viene Gómez La va a sacar, la hace rebotar Narese, la pelota sin embargo sale hacia adelante Parnissari Fernández, Barraza Atención, se viene el equipo visitante por el sector derecho, por Pérez, levanta el centro Correta Parnissari, atención con Parnissari Va a tomar carrera Fernández, va a levantar el centro, viene el centro para Parnissari El cabezazo de Parnissari, que vuelve a ganar en las alturas, la pelota se fue a centímetro Y el arco que defiende esta borda Largo pelotazo de Ferrero Parnissari con golpe de cabeza la pelota de Plano La pelota deibility La pelota de mitigación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!